Hola, hola. Hola, todos muy bienvenidos a un video más. Fíjense que este día vamos a una nueva experiencia, tanto como para mí como para mi esposa. Bueno, que se los diga a ella, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora nos venimos a aprender a hacer uñas acrílicas. Yo voy a ser el modelo. ¿Qué les parece? ¿Qué color crees que me combina primero con mi barba negra? Así que espero que el video sea de tu agrado. Suscríbete, deja tu poderoso like y nos vamos. No te lo pierdas. Vamos. Vamos, dice. Va. Van a conocer a la teacher. ¡Teacher! Ya venimos aquí, a la escuelita. Es la teacher, mi. Teacher, preséntese, por favor. Ahí está la teacher, ve. Abre y pues vea. Hola, Fátima. ¿Qué tal? Miren, les voy a enseñar las planas que nos van a poner a hacer. Miren. Para que vean. Uy, está el primer susto, marido. Si a la escuela lo hizo, me dijo que iba a hacer. Mamá, tienes que hacerlo con buena letra, oís, por favor. No quiero que de entrada nos vayan a poner un cero. ¿Oís? Ay, Dios. Y los dos vamos a aprender, oiga. Ella es la teacher, Fátima, va. Mister, ahí está, miren. Ay, vamos a dejar, vamos a dejar. Déjame un chocococ. Vamos, vamos a dejar la red social de él. ¿Usted gusta TikTok, vea? Toda la red social. TikTok, Instagram, Instagram. Ay, en este video vamos a dejar su red social, por si alguien quiere. Por si alguien quiere venir a tunerse aquí, con la teacher. Aquí pueden venir. ¿Qué tal? Espérate más. Espérate, como que espérate vos. Es que piense que hay unas cosas de que no las compramos porque estaba demasiado caras a usted. Por ejemplo, la mano robótica, 60 dólares valía ahí, y la buscamos ahí en el Facebook y en 18, 18 dólares. Bueno, pero esto no importa ahorita, porque ahorita lo que necesito es que tenga el bolínio, primero. Por lo menos el piensé, la copa y el acrílico. Y el copa no tenía en el 10, ¿no? Aquí va a estar con el mío. Vale. Bye. No, no es. Vale, miren, y aquí están todas las cositas que hemos... Teacher, ¿están buenos o están mal todas las cositas? No, estamos bien, hasta ahora. ¿Está bien? Estamos bien. Sí. Y nosotros lo compramos ahí adivinando, ¿no? Sí. No, pero estamos bien. ¿Y cuándo vamos a empezar a poner uñas? No, pues ya, ya ahorita vamos a practicar y a la otra semana Beatriz ya tiene que poner. Vale. ¿Cómo va a ser? No sé, a usted le va a practicar las uñas. No, pues sí, aquí estoy yo, mire, ve. A usted que se las practicen. Dúdelo que no. Vale. Vamos a ver, espérenme. Esa es la cosa. Vaya, mire. Mira, no hay una cosa que me tiene las uñas. Ah. ¿Quién está preparada con las uñas? Mmm. Sí. Vaya, mire. ¿Qué? Estas son las perlas. Cuando usted ya tenga un buen dominio del acrílico. Pero, ¿y esas perlas para qué sirven? Porque son las que se ponen las uñas. Ah. Estas van por medidas. O sea, esta es una perla grande, esta es una perla mediana y esta es una perla pequeña. Entonces, usted sí tiene que practicar a aprenderlas a hacer así. ¿Por qué? Porque cuando usted va empezando, va a empezar con perlas pequeñas. Pero, la idea es que usted cuando ya termine de, o cuando ya pueda, o ya tenga un buen dominio del acrílico, las uñas usted las va a trabajar. Para ello, por lo menos esta uña se trabaja con dos perlas. Una perla grande y una perla mediana. Para que usted no desperdice el producto y para que la uña le quede bonita desde el principio, ¿verdad? Porque usted tiene que sellar el acrílico desde acá. Desde la zona de cutícula. Si usted se pasa acá, ya esa uña ya no sirve. Ya se levanta o algo así. O se queda muy delgada de acá. Y así, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que usted tiene que practicar con esto. Todo esto. De aquí no se puede salir de esa rayita. De ese círculo no se puede salir. Y después, aquí es donde vamos, miren. Aquí vamos a hacer el tema de lo que yo les explicaba ahorita acá. Lo de las perlas. Por eso acá está separado. Porque acá va perla grande, perla mediana. Perla grande, perla mediana. Y así es. Pero por ahorita lo que vamos a practicar es las perlas. El dominio. Que usted lo pueda agarrar. Cómo tiene que poner usted el pincel y todo para hacerlo. Y cómo va a cuidar usted también el pincel, sobre todo. Porque eso es lo que tiene que apoyar. Porque se arruinan. Sí, se arruinan. Si usted no lo cuida, no va a arruinar. Y a los que vamos a mandar a madre el comprador. Y valen 11 dolaritos esos poblados. Baratos los comprados. No es barato. Santo poder. Estos poblados son caros usted. No, me dice barato. No. Vaya mía. Estas clases le van a gustar a la Yolanda. Yo creo que va a prender mejor a la Yolanda. Miri, y eso no se puede endrogar uno con eso, no. Pero huele bien raro, va. Y el sobrante de eso se ha hecho ahí mismo. No, esto ya está contaminado. Esto, por eso usted tiene que sacar justo lo que usted va a necesitar. Por eso usted tiene que aprender a medir el acrílico. Porque eso ya no lo puede volver a poner acá. Porque eso ya no sirve. O sea, ya está contaminado y eso ya no sirve. Se arruinan las uñas, se le pueden despegar cuando se las esté... O sea, porque usted va a contaminar el resto del producto. Vaya mía. Ahorita le voy a enseñar a preparar las... A hacer las perlas. Después vamos con el tema de preparar uñas, poner tips y todo eso, vea. Pero ahorita vamos a preparar. Cuando el pincel está nuevo, tiene una pega. Por eso se ve así. Entonces, cuando usted tenga un pincel nuevo, lo primero que usted va a empezar es... A despegarlo, despacito, ¿ví? Tiene que aprender a despegarlo porque si no, el pincel se arruina. Academia, ¿qué se llama? Acá, ¿de qué fue dicho? Santiago Salón. Ah, no, es academia. No, Santiago Salón. Son clases privadas que le está dando. Son clases privadas para Beatriz, a ver. Ya ve que si son especiales ustedes para mí. Sí, ya nos quedó claro eso. Solo por eso, déme un chocobanano. Sí, espérenme, ya se me quería uno. Pero que traiga bastante maní, usted no me lo voy a dar así como la vez pasada que... Sí, no me lo voy a dar al último. Sí, era el último. Ella le está defendiendo, solo por no, no te querés enlloyar. Sí, pero así tiene que permanecer su pincel. O sea, cuando se termine de hacer su pincel de uñas, el pincel tiene que quedar así. No puede quedar abierto por mitad, no puede quedar abierto de ese lado. Toda la cerda tiene que estar unida. Porque ya le voy a enseñar el mío que tiene seis meses y así es a la cerda. Mira. Y ya he hecho muchas uñas con él. Muchísimas. Y mire cómo está. Pero el suyo es como plano. Ya ahorita vamos a hacer plano el de ella. Calmado, ahorita vamos a hacer plano el de ella. Mira, vea, dime, ¿puedes cortar el pelo a mí? Si querés también yo puedo hacer tu maquina. ¿Cómo que se llama eso? Su modelo. Ajá. ¿Qué te parece? La barba. No. Ajá, la barba. No. 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 Te puedo hacer así que me la piña, si querés. De cenizo, así. ¿Qué te parece? De azul. O de azulito, cabal. Mire usted, qué tan cierto que aquí en los salones se escucha mucho chambre usted. Usted se ha podido haber dado puerta a la casa que se ha vendido con Beatrice. Y nosotros solo nos quedamos viendo con Marlos y decimos que era verdad. Aquí uno se da cuenta de todo, Beatrice. Yo a usted le he proporcionado material para que haga buenos stories, pero usted no va a poner nada. Lo que podemos hacer es mandar a llamar a, ¿cómo se llama la muchacha que es el servicio? A la Brenda. A la Brenda. Ajá, Brenda, cabal. No, hombre, la buscaba, el desabrede que es un raro. Ya no viene a servir. ¿Cómo no? O sea, no va a dar a saber para la casa. Vaya, mire Beatrice. Algo bien importante es el tema de qué tan húmedo tiene que estar el pincel a la hora de que usted vaya a agarrar la perla. ¿Por qué? Porque si el pincel está muy húmedo, la perla va a estar muy, muy aguada. Y si el pincel está demasiado seco, la perla nunca va a agarrar como una buena consistencia. O sea, usted no va a poder, no va a tener dominio realmente del acrílico. Entonces yo, mire, yo siempre trato de utilizar el botecito así, de esa forma. Porque cuando está así, usted tiene como un poquito más de, usted tiene un poquito más de, o sea, de visibilidad para el producto y qué es lo que usted va a utilizar. Entonces lo primero, mire, usted mete el pincel en el monómero, solo de un lado. Esto solo lo va a escurrir de un lado. Aquí ya le ha ocurrido mucho, porque alguien dice tres veces. Esto solo lo va a escurrir de un lado. Entonces una vez el pincel ya ha escurrido, mire. No necesita tanto. Tiene que esperar que la perla se cristalice. Ahí ya se va cristalizando, mire. La perla se cristaliza cuando usted la ve brillosita. Entonces cuando usted ve la perla brillosita, mire. Esa es una mediana. Mire. Siento que me voy a desmayar, ¿y será por el olor? Y así quiere aprender, no molesta. Vea, me vas a dejar más cuantas hojitas también ahí para practicar, ¿no? No solo vos vas a querer. Esa es una perla mediana. Pero se fijó, yo no, no, o sea, no tengo que darle muchos toques al polímero. Solo, solo se mete. Ajá. Medio. Solo con la punta. Vale. Vamos a hacer una perla pequeña. Y bien importante, cada vez que usted termine de, o saque, ponga la perla, usted tiene que ver el pincel, eso es súper importante. Y cuando termine el ser de acrílico, igual. Tiene que cuidar el pelo del pincel porque, como esos pinceles no son tan profesionales, entonces bien delicado, súper delicado. Entonces, se le puede abrir o se va a hacer, de aquí se va a hacer como colocho y ahí ya no le sirve. Ya no le funciona para ser acrílico. Pero si usted lo cuida, puede ser muy barato el pincel y ya va a funcionar. Ahí vamos con una perla grande. Igualmente, tiene que esperar que se cristalice. Y ya usted la aplica. Justo, no se puede salir ni más ni menos. Esta puntita toda la vida le va a servir para quitar excesos. Vamos, mi amor, tú puedes. No, ya cometiste un error. Está malo porque no me dejaste que se cristalizara, ni viste eso. Pero si lo tiene bonito. Regañenla, teacher, póngale cero. Quiero verlo haciéndolo. Ah, espérate. Ya me vas a ver a mí haciendo bolada. Aquí me ves. No esperaste todo que se cristalizara. Sí, me hubiera, sí, me hubiera. Va, pero miren, están quedando bonitas. Así, tal cual, como las está haciendo, le tienen que quedar. Yo creo que sí está bien. No voy a botar ese polvito, porque hay animales cargos. ¿Cómo se llama esa perla? Se llama. Polímero. Ah, pues, polímero. Bárbara, mi amor. No, un maldito no se puede. Tampoco dejaste que se cristalizara. Yo digo que Mario le va a quitar el trabajo, que al final así. Es que yo voy a aprender también. Mario, este, ¿cómo pon? No, pero es porque no lo, mire, mire la cosa, toda la punta, mi tío. Aquí salió, mire la punta. Entonces, acuérdese, el pincel no va así, el pincel va de lado. No está. Bien. Vaya, miren, amigas. Ahora nos toca a nosotros. Le voy a enseñar cómo se hace a mi esposa. A su dueña. A mi esposa. Con la parte mojada le tengo que... No, así ya lo regaste ahí. De ahí ya la regó. No, lo cristalizaste. Ah, mirad. Está muy mojado, ¿verdad? Él sí le tanteía, vea. No, ese tanteio está mal. No, cabalón está. Puey, Beatriz, no me decepcione, Beatriz. No, vea que no se puede hacer así o sí. O sea, sí se puede, pero... No, pero ahí la regó, mire. Ahí la regó. Sí, sí, ahí. No, pero es que es la segunda vez que le hago. ¿Cómo que está haciendo un muñeco de nieve usted? Es la segunda vez que lo hago. No. Así que este sí. Este sí me va a quedar bien. A ver. No. Es que ahí le va a pegar todo el pincel, Mario. Y está muy húmedo. Y muy poquito líquido, muy poquito. Es que Mario piensa que como que está pintando algún... La casa. Ajá. No es la línea de kinder, Mario. Ajá, acabado. Es que mire, o sea, sí está bien, pero ahí usted ya dañó el pincel. Mira el pincel. O sea, desde ahí usted prácticamente ahí, ahí se va a echar el pincel rápido. En un set de uñas se echa el pincel. Porque baja mucha alejeción. Ajá. Y entonces ahí le daña la cerda. Con la parte mojada lo tengo que agarrar, ¿verdad? Ajá. Mario. Me cayó líquido al polvito. Dios, Mario. Menos mal que a él le costó el volado de este, ¿verdad? Pero mire, si las formas sí están bien, mira. Sí, es que las formas sí están bien, va, pero luego explicará algo, tenga. Espere, va. Para limpiar el pincel, ya sabe, ¿verdad? Ajá. Con una parte limpia. Entonces, si usted hace esto, ahí usted daña el pincel. Entonces, mire. O sea, que de una sola vez. No, o sea, o golpecito, va, porque mire, por estar haciendo eso, le pasó esto. Va. Entonces, viene usted, agarra el pincel con la parte húmeda, y mire. Uno, dos, y tres. Miren. Ahí va cristalizando ya la perla, mire. Ajá. ¿Ve? Una vez la perla ya esté. Cristalizando. Ya usted le da forma. ¿Y todo un chocolate? Sí, pero estaba chiquito. Va, pero acuérdese, mire. Uno. O sea, con dos puede agarrar una perla grande, mire. Ajá. Va, voy de luz. Hoy sí, otra vez. De la muerte, usted. Vamos a ver si es verdad. Ah, por favor. No, 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 no. Tiene toda la mano. Vaya, es que es así, mira, a ver. Así. Y... Así es la técnica. Déjalo, un instante. Va. Teacher, sí o no, que lo hice bien. No, me decepcione, Beatriz, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira, es así, mira. Ahora poquitito. Ya. No, no. Ojo, muñeco de nieve. No. No. Es muy húmedo. Acuérdese que cuando... Sí, muy húmedo. Ajá, muy húmedo. Cuando son perlas chiquitas no puede estar muy húmedo el pincel, acuérdese. Es que tiene que toparlo aquí, aquí, en la orillita para... Ajá. Padelos. Mucho. No, tenía que hacer completar la línea, Mario. Pero no me ha salido de prima instable. Ah, pero si se necesitan, realmente se necesitan las dos manos, Beatriz. Ajá. Bárbaro, Mario. No, si ya le tanteé ya. Bárbaro, hoy sí. Y aquí me ve. Sí, pero... Lo siento, mi amor, pero estas clases, si no las aprovechas vos, las voy a aprovechar yo. Bueno, cuando menos vengas a sentir, vas a ver mi negocio después. Como Mario Balas. Mario Balas le voy a poner. Sí. O sea, tipo para hacerle la competencia a René Valdez y eso, pues. Sí. Voy a ver a Beatriz, no me decepciona, yo veo a Mario, ¿qué? ¿Va con todo? Sí, hombre. Ya se equivoco, ya se equivoco. Muy húmedo. Acuérdese, acuérdese que no puede estar muy húmedo. Sí. 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 Deja, bebé. Miren, aquí termina la plana. Humana. Bueno, miren, este es el mío. Miren, esta es mi plana. Y ahorita van a ver la plana de Beatriz, que la va a hacer aquí, a ver quién lo hace mejor. La humana. Y va. Toma, mi amor. Vamos, mi amor, me tenés que superar. No me voy a acreditar con las uñas, pero ya me las vas a arreglar. Deja. No, no, mira. No, mi amor, así no lo haga. Es que aleja de eso, mi amor, todo lo que esté cerca de la Yolanda, déjalo. Alejar, alejar, alejar todo lo que esté. No, no. Eso, préstale, eso, eso. No. Espérate, 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 que sé que él salice y él solo cae, vea. Ahí está muy, ahí está muy. No. No, no, mi amor. Así, mira. Espérate, espérate. Echemos más. Espérate un poquito más. Monómero, creo que veamos este monómero. No lo voy a bajar, la lluvia. Vea, es que sí, mira. No, mi amor, venlo para acá. Es que sí, mira. Vaya, venís, mira. Y... Ve. Para la grande, va. Venís y agarrás, mira. Va, aquí agarraste, mira, y se va a cristalizar, mira. Cuando se cristaliza prácticamente él solo cae, mira, ve. Gente, no puedo hacer la grande, solo la chiquita. Las dos chiquitas no me cuestan, pero la grande sí. Y Mario puede hacer la grande y las chiquitas no pueden. Ah, ¿y esto qué son? Mira, esta chiquita yo la he ido. Miren, esa es la que hizo Mario. En toda la uña, como si fuera un pinta uña. Estoy sirviendo de modelo ahorita. Esa es tu primera uña acrílica que vas a poner. Y después de voy a poner esto. Este es el primer. Igual. Sí, igual. Porque miren lo que es el deshidratador. Literal, o sea. Tal cual, como dice la palabra, deshidratan uña. Y este es el primer. Eso es para que el acrílico tenga una buena adherencia. Y ahora Beatriz, vamos a lo siguiente. Vaya, se toca Mario. Mira. Ahora voy a hacer la práctica de la... Empiezo de acá. Va a empezar de abajo, pero... Si quiere le hago una yo, si usted se fija. Le voy a dejar a usted la grande porque es la que más espacio tiene. Para que usted prenda bien. Pero se la limo yo, o usted la va a hacer toda. Va, se la voy a preparar yo para que usted se fije. Nadie se había preocupado tanto por mí. Me dolió eso usted. Con cuidado. No importa que tenga churrito la uña porque veo que tiene churrito todavía ahí. Ay, qué rico. Cometela. Va, mi mamá. Va, mi mamá. El gancho como lo anda a la Yolanda. Va, mi mamá. Fíjese, fíjese, porque usted le va a hacer la otra. yo pongo la perlita y con la punta del pincel desde ahí se empieza a sellar y no sólo lo va a barrer a que no le quede como orilla le lleva el pincel, lo pinto en la orilla y esta es otra vez mi cosita de esta de Miriana salud si es Miriana mira yo pensé que te ibas a ir en la moto vos no te vas a esperar Mir, ah ya va a venir por ahí Mir, no sé si va a quedar el hijo Mir, miren la última Mir en el mismo lugar la pongo no, aquí la hice de tres partes la última en medio le pone una si, va a Mir si usted se fija no se ve así como, véala así no se le ve el corte ajá y se ve toda, o sea de un solo nivel sí o sea si usted la puede ver de perfil, la puede ver de frente, la va a ver del mismo nivel toda, no es tan negrosa, ni delgado porque es un baño de acrílico vale oídale usted con su uña, se fijó en serio sí la lava está muy acalando la noche también la noche está muy acalando la noche tiene que ir bien hidratado no se le tiene que ir a la piel de Mario porque si se le va la piel ya la regamos tiene que volver a prepararla aún ahorita me van perdón ahorita tengo miedo mucho miedo me van a poner el acrílico Mel mira agarra lo mismo es que se ve de la voy a hacer fijo el pincel no, ahí me estás bajando el ajá yo creo que mucho yo siento que mucha verdad usted como una perla quiere hacer toda la uña y la agarró enorme espéreme teacher si no no voy a prender espérese espérese pero es que puede ser si no no le va a quedar bien de aquí mire vaya Beatriz acuérdese cuál es la mano que le estoy haciendo yo y la que le estoy haciendo mis ahorros mis ahorros mis ahorros si no no voy a hacer ay 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 am Niña, yo creo que me voy a hacer la otra uña, vea que me la puedo hacer, con esa, ah, si está derecha, va, que atascasón se vio ahí, no hombre, yo la veo, Pero miren, no Beatriz, por favor no me decepcione Beatriz, yo siento que a Mario fue un poquito más de práctica, para que veas, solo de aquí le dejaba un odio, miren Mario, ahí tú ya, no le veo el odio a usted, aquí a usted, Es que ha quedado pacho, va mire voy a agarrar yo el teléfono aquí, y enséñale la otra, ya vio, ha quedado pacha la suya, es igual, la veo usted, no, aquí le falta la suya acrílica, Y tiene que limpiar, porque la uña, porque si no le va a quedar ahí, con el mismo pincel, si, no Mario, no, mi amor, así creo, vea, ajá, cabal, así, con delicadeza Mario, Tiene que esperar, va, en seis, aquí hay esa, que falta de aquí, miren, Es poquito lo que le hace falta, pero, lo hace falta, Vale, miren, ya se ve diferente, ya no se ve pacha, ya ve que ya no se ve pacha, pero miren, quedó bien separado, no importa, no importa que le quede separado, Es mejor que le quede así, que no quede tan pegado aquí, porque se queda bien pegada la cutícula, se levanta la uña, al segundo día, al tercer día, Ah, Beatriz se va a hacer la otra, Miren a la maestra, mira como nos está viendo, Miren a la maestra, Teacher, para hacer nuestra primera clase, usted que piensa? Un cinco, un cuatro, ajá, no, 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 usted se lleva un cinco, a mí que la Beatriz me preocupa, porque... Cuántos se lleva ella? La Beatriz, a ver, está, veamos como resulta, con la uña, porque... Con las chibolitas, sí, un tres, la Beatriz... Ah, vaya, a ver, te gané, te gané, creo que encontré... No, pero miren, está ganando más dos mil de la uña, miren, Dos mil, ya se fueron... Mamá! Hola, mi amor, Mira, Ya van a venir? Mira, se hizo, se hizo... A mí no... ¿Y já van a venir? No, moo tú tenías que char... Mamá, mamá, guapo agua... Ya está, ya va... Samba aquí... Samba aquí... Ya está, voy a comprar, mi amor... Espera un segundo... me vas a determinar el acrílico no hay abajo, te tenías que echar ahí sí, creo que ya no no es necesario no, 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 no no, 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 no desde este momento ya no vas a volver a apagar nunca en uñas porque vos te las vas a poder poner yo te voy a poner las de la mano que no puedas ahí les hace falta la niña va así no, ahí sí le está dando duro la gata como así, teachers me veo un bordecito ajá, pero es bien mínimo, un poquitito déjame veníte, voy a poner la canchita él le va a poner la canchita mire, como cuando le va a empezar a dar trabajo a Beatriz sí, dice que yo creo que va para la temporada de diciembre ya estamos en la temporada, está malo todos siempre queda duro la gata no, pero, o sea, igual ahí se puede reparar ya con acrílico acuérdese que es la primera uña que hace me gustaría, a ver ¿le saltó? y de aquí usted ve que así le asusten el barco así va ajá bárbara, mi amor bárbara mire Mario eso no lo tiene que hacer ay ay, nunca me vengo, dale vale, le has desparado desde mi chacra mire esa es porque chollo de la crílica Bueno, vamos a ver, denme la otra mano. Es que mire, o sea, se le hace bien raro, como que de forma, pero como que así, yo creo que Mario lo arruinó. Vale, vale, entonces de ahí, mire, usted y acaba que ahí se le despega, mire, vaya, porque usted tiene que hacer, vale, para mí. Fíjense que ya finalizamos la primera clase, fue un éxito, me pusieron una uña clínica, ah no, aquí está, miren, pero es transparente, ni se nota, aquí está, y aquí también, y aquí está el teacher, ¿cómo piensa que fue nuestra primera clase? Estuvo bueno, usted tiene una nota de 5, Mario, y Beatriz tiene una nota de 3. Vaya, para que vean. No, pero la próxima va mejorando. Verdad que sí. Sí, va mejorando. Espero que este video haya sido de tu agrado, suscríbete, deja tu perro, su like, y nos vemos. Adiós.